Puro saca de casa Oiga mi primo Y de nuevo el sabor Del devastador Me dijiste que tu eras mi santita Que te llamaras solamente Sonia Me dijiste que tu eras mi santita Que te llamaras solamente Sonia Y resulta que todos te conocen Eres la mas loca que hay en tu colonia Y resulta que todos te conocen Eres la mas loca que hay en tu colonia Uy uy uy, porque te asustas Uy uy uy, si a ti te gusta Uy uy uy, te caes ya feo Uy uy uy, el cotarreo El domingo te vas pa' la Alameda A ver quien te invita para ir al baile El domingo te vas pa' la Alameda A ver quien te invita para ir al baile Pero dicen que esta red te quemada Por tu mentirota no te quiere nadie Uy uy uy, porque te espantas Uy uy uy, si a ti te encanta Uy uy uy, te caes ya feo Uy uy uy, el cotarreo Estas escuchando Uy uy uy, si a ti te invita para ir al baile El domingo te vas pa' la Alameda El domingo te vas pa' la Alameda A ver quien te invita para ir al baile Pero dicen que esta red te quemada Por tu mentirota no te quiere nadie Por tu mentirota no te quiere nadie Pero dicen que esta red te quemada Por tu mentirota no te quiere nadie Uy uy uy, porque te espantas Uy uy uy, el cotarreo Uy uy uy, porque te espantas Uy uy uy, si a ti te encanta Uy uy uy, te caes ya feo Uy uy uy, el cotarreo Uy uy uy, porque te asustas Uy uy uy, si a ti te gusta Uy, 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 se cae ya feo, uy, 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 el cotarreo